Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos sobre los trabajos de Mercedes de cara a la temporada 2022. Pues como veníamos comentando en la presentación, hoy toca hablar sobre el equipo Mercedes. Y es que Mercedes está prácticamente a boca de todo el mundo en las últimas semanas debido especialmente a esa polémica que se arrastra desde el Gran Premio de Abu Dhabi en el que perdieron el título del Mundial de Pilotos ante Red Bull y Max Verstappen. Desde entonces el equipo se ha fijado mucho en todo lo que ha pasado, ha habido muchas declaraciones tanto dentro como fuera del equipo en relación a los hechos sucedidos en el Jazz Marina, pero a su vez el equipo sigue preparando toda máquina, la máquina, el coche de 2022 y especialmente una temporada en la que destacarán los cambios en el reglamento técnico, nuevos coches, prácticamente todo el mundo partiendo de cero y con una parrilla que podría, por qué no, variar su jerarquía. ¿Es y o será el fin de Mercedes y su era dominante? Pues es la incógnita y la pregunta que todo el mundo se hace. Pero vamos por partes porque especialmente esta semana se ha revelado la fecha de lanzamiento del nuevo coche de Mercedes para 2022, el W13. Es el prototipo que llevarán Lewis Hamilton y George Russell durante la temporada y en la que esperan, por qué no, repetir las hazañas y los éxitos de todos los años anteriores. El evento se hará el 18 de febrero en una presentación digital desde Silverstone. Ya es el cuarto equipo de la parrilla en presentar su, revelar su fecha de presentación junto a Aston Martin, que lo hará el día 10 de febrero, un día más tarde McLaren y un día antes que Mercedes será el encargado, será Ferrari. Una de las preguntas sobre este coche, ese W13, pues es el color, es los colores que lucirá ese coche. Recordemos que tanto en 2020 como en 2021 la flecha de plata no fue de plata, fue de color negro debido también a esa protesta contra el racismo, un poco mostrando también los valores que lleva años intentando mostrar Lewis Hamilton contra todas esas polémicas y acciones contra el racismo y ese diseño de color negro tanto especial pero a la vez bastante diferente y bonito, por ser sinceros, pues es una incógnita saber si seguirá o no en 2022. Los rumores dicen, incluso desde Mercedes alguna voz ha salido diciendo que el coche será de color plata de nuevo y, pues por qué no, recordará los viejos tiempos, bueno, viejos y bastante recientes tiempos de Mercedes dominando la Fórmula 1 con sus flechas de plata. Otra de las cosas que ha destacado y que destacará a lo largo de este inicio de Mundial es la llegada de George Russell al equipo. Recordemos que Valtteri Bottas se marcha a Alfa Romeo y el joven piloto británico llega al equipo como compañero de Hamilton. Russell a día de hoy es el único que ha aparecido por la fábrica que está preparando de la mano de todos los ingenieros y todos los técnicos el coche de esta temporada, incluso ya probando simulador y, pues, haciendo las apariciones públicas desde las redes sociales de Mercedes. Y eso se debe a un silencio que tiene a todo el mundo prácticamente pendiente de qué pasará sobre Lewis Hamilton. El piloto inglés no se manifiesta ni en declaraciones públicas ni por redes sociales desde el día antes de la carrera final de 2021, el Gran Premio de Abu Dhabi. Muchos son los que ponen en duda su continuidad en la Fórmula 1. El mismo Toto Wolff salió especulando que podía no seguir en la próxima temporada. Y eso es un poco una incógnita que no sé hasta qué punto puede afectar al desarrollo de Mercedes. Seguramente en ninguno. George Russell ya se ocupó de los test post-temporada en Abu Dhabi llevando el Mercedes. Está en la fábrica y está haciendo las apariciones públicas durante este inicio de 2022. Pero, claro, estamos a un mes de que empiece la pretemporada de Fórmula 1, de esta nueva temporada. Y Hamilton, pues, a día de hoy sigue sin pronunciarse, sin saber si seguirá, si no seguirá. Y son muchas, muchas las voces alrededor de la Fórmula 1. Muchos protagonistas del pasado, muchos personajes públicos del Paddock que están, pues, dando su opinión sobre si Hamilton debe o no debe o si seguirá o no seguirán la Fórmula 1. Es, posiblemente, la incógnita a resolver más grande a día de hoy. Otro de los casos que tiene Mercedes abierto, aparte de ese enfoque en la temporada 2022, son la investigación de la FIA sobre lo ocurrido en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y es que esas protestas podrían terminar con el cargo de Michael Massey y Nicolás Tombazis dentro de la FIA. Un posible acuerdo con la FIA que ha revelado algunas fuentes desde Gran Bretaña. Es todo una situación muy polémica y, a la vez, con mucha incertidumbre sobre qué cambios, qué decisiones tomará la FIA alrededor de ese Gran Premio y qué afectación puede tener la decisión final sobre la permanencia de Hamilton en la parrilla e, incluso, pues, sobre su desarrollo en la pretemporada, en este invierno. Y, realmente, es algo que, seguramente, a nivel de desarrollo del coche no afectará ni está afectando al equipo multicampeón, pero sí que es algo que, mentalmente, no sé cómo se estará llevando en la fábrica, pero no tiene que ser bueno que tu piloto titular número uno, el ocho, siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, no lo puedas tener a tu disposición con una cierta clareidez, con una cierta tranquilidad, sabiendo que puedes perder a ese piloto de cara a esta misma temporada. Entonces, eso puede ser un poco el punto flojo de Mercedes en este inicio de año a la espera de ver, realmente, el rendimiento de su nuevo monoplaza. Bueno, a las últimas declaraciones que hemos tenido durante esta semana, desde la parte de Mercedes, Toto Wolf, pues, barajaba la opción de que hasta cinco o seis equipos puedan luchar por victorias en la Fórmula 1 en los próximos años, debido a ese techo presupuestario que se aplicará a partir de este año, pero, en cambio, desde otro lado, desde sus rivales Red Bull, Germán Marco afirmó que, si a no ser que algún equipo encuentre con una varita mágica alguna solución fuera del alcance del resto, lo normal sería que tanto Red Bull como Mercedes sigan siendo los favoritos a ganar el campeonato y a luchar por las victorias de forma consistente durante el año. Es una incógnita, realmente no nos podemos basar en argumentos sólidos sobre qué ocurrirá en este 2022, pero sí que es cierto que la tendencia es de que los trabajos en Mercedes no han parado en ningún momento, tienen un piloto como es George Russell, que está capacitado para liderar el equipo, incluso con la falta de disposición de Lewis Hamilton hasta estos momentos, y que a la vez ya tienen la experiencia de tres temporadas en la Fórmula 1, con lo que puede ayudar y mucho a la hora de subirse al simulador y a la hora de compartir información con ingenieros y con todos los técnicos de Mercedes. Veremos qué ocurre en este 2022, seguirá la hegemonía de Mercedes, terminará el gran ciclo exitoso de la compañía alemana, es toda una incógnita, tendremos que esperar a la pretemporada y seguramente a la primera carrera en Bahrein para saber cómo están las cosas y que si los trabajos en Mercedes han evolucionado lo suficiente y se han desarrollado lo suficiente como para seguir en la lucha por las victorias y los títulos, o sí, por qué no, pensar que puede terminar este ciclo, e incluso, por qué no, decir que esta polémica alrededor de Hamilton, de la FIA y de todo lo que envolvió el gran premio de Abu Dhabi de 2021 pueda tener una afectación real de cara a los preparatorios de 2022. Toca esperar, tocará ver, pero de bien seguro Mercedes nos tiene cosas bien grandes preparadas para seguir viviendo en la Fórmula 1 de 2022. ¡Gracias!